vamos señores inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy con quién o con quiénes vamos los dominicanos el presidente abinader negociar en haití con quién vamos a hacer un recuento ustedes saben que el presidente de haití fue asesinado por una banda colombiana pagado por jeque que se encontraban en miami y derribaron ese gobierno después de la muerte del presidente de haití haití no ha tenido unas elecciones en la cual se haya elegido de manera democrática un nuevo presidente y hay que decirle la cosa a ustedes como son porque aquí los políticos tienen doble cara y lo digo porque ayer escuché al presidente leonel fernández decirle al presidente luis abinader que el método empleado por nosotros dominicanos de enviar nuestras fuerzas militares a la frontera con haití no fue un proceso un procedimiento correcto negativo presidente y quiso comparar aquella cumbre del río que se celebró aquí en la república dominicana cuando había un conflicto un conflicto entre colombia y venezuela pero quiero decirle al presidente leonel fernández que en ese momento venezuela tenía un presidente y había un país totalmente el democrático con un presidente elegido que era hugo chávez y colombia tenía al presidente uribe también elegido de manera democrática por el pueblo de colombia ecuador tenía también su presidente elegido de manera democrática por el por el pueblo de ecuador el presidente correa porque por eso conmigo hay que tener cuidado porque yo soy el hombre historia nosotros guardamos todo entonces tú no me puedes comparar este conflicto entre honduras venezuela y colombia por su frontera con el problema de haití cuando esos países tenían cada uno presidente totalmente elegible con quién va a negociar el presidente abinader que yo escucho que que la oea va a negociar con quien va a negociar en haití haití no tiene presidente el presidente de haití el jefe de haití el babacú barbecue como yo le llamo el jefe de la banda ese es el tipo que manda en haití y vamos a poner al presidente abinader a reunirse con con una banda de delincuentes no hay forma de dialogar con el dialogar con haití nosotros no vamos a leer yo no el presidente de viajar no puede dormirse lo que hizo fue correcto porque lo que manda ahí que está diciendo el babacú que dice que él que él va a ser próximo que va a ser presidente de haití el que amenaza un tipo con una banda de delincuentes matando atracando haitiano mira ahí asaltó un hospital entonces por qué razón le queremos mentir al pueblo dominicano y se lo digo al presidente abinader no son las mismas condiciones con haití no se puede dialogar hasta que francia eeuu y canada monten un gobierno elegido vayan a haití y agarren al babacú y agarren toda esa toda esa banda haitiana y lo tranquen y lo metan preso y se elija un gobierno democrático entonces el presidente abinader puede dialogar con haití pero no vamos a comparar una cosa con otra en haití no hay ese primer ministro no sirve para nada este tipo dice una cosa hoy otra mañana y la mayoría del pueblo haitiano no lo quiere o sea haití necesita primero ponerle orden constitucional orden democrático para que se siente el presidente abinader a dialogar con el nuevo presidente de haití por qué se va a dialogar con haití por qué quieren confundir al pueblo y hablar que cuando colombia que cuando uribe que venezuela no eran eran problemas desde frontera pero eran diferentes porque había un presidente legítimo en ese país y se podía dialogar a nivel internacional pero vamos a dialogar con esos bandidos con esos tipos que lo que están es que han recibido armas de todos los lados esos tipos que ahora hacen tres días se metieron en un hospital y mataron a todo el mundo entonces el presidente actuó correcto y debe contar con el apoyo de cada uno de ustedes los dominicanos del exterior y vuelvo y repito y hay que decírselo al mundo haití no tiene presidente haití es una selva haití la mando mandan la banda que se meta lo es allí que lo van a picar con esa banda todo el mundo tiene miedo de meterse en haití los estados unidos tiene miedo francia tiene miedo canada tiene miedo por qué tiene miedo qué están esperando no así es que mucho cuidado y no vamos a confundir el pueblo no es lo mismo presidente fernández dialogar entre chave en el 2008 uribe y correa eso es totalmente diferente ahora estamos peleando y dialogando con un país que no tiene un sistema político democrático real y efectivamente haití es una selva y punto vamos a comerciar de nadie pero no Gracias por ver el video.